Saludos amigos, Rey Peña les acompaña, estamos en una entrega más de NTN, su noticiero Telenor. Entramos a las primeras horas del llamado a huelga, por 24 horas, hecho a unos 29 años. Ese joven empresario tenía un negocio, a eso de las 2 de la mañana en la comunidad de Bijao, fue herido mortalmente por unos encapuchados, según las informaciones que tenemos. Ese joven falleció, anoche era residente en la comunidad de La Yagüiza, de nombre Junior, comunidad de Bijao, aquí en San Francisco de Macorís, era propietario de un negocio a eso de las 2 de la mañana, cuando retornaba a la comunidad de La Yagüiza, donde residía, murió a causa de las heridas de bala recibida. Más detalles, usted mantenga la sintonía con el canal 10 de Telenor, telenor.com.do y en noticiero Telenor a las 6 de la tarde, la historia completa de todo lo que pasa en San Francisco de Macorís y la región. Regresamos a los estudios. Saludos amigos, Rey Peña les acompaña, estamos en una entrega más de NTN, su noticiero Telenor. Entramos a las primeras horas del llamado a huelga, por 24 horas, hecho a unos 29 años. Ese joven empresario tenía un negocio, a eso de las 2 de la mañana en la comunidad de Bijao, fue herido mortalmente por unos encapuchados, según las informaciones que tenemos. Ese joven falleció, anoche era residente de la comunidad de La Yagüiza, de nombre Junior, comunidad de Bijao, aquí en San Francisco de Macorís. Era propietario de un negocio a eso de las 2 de la mañana, cuando retornaba a la comunidad de La Yagüiza, donde residía, murió a causa de las heridas de bala recibida. Más detalles, usted mantenga la sintonía con el canal 10 de Telenor, telenor.com.do y en noticiero Telenor a las 6 de la tarde, la historia completa de todo lo que pasa en San Francisco de Macorís y la región. Regresamos a los estudios. Saludos amigos, Rey Peña les acompaña, estamos en una entrega más de NTN, su noticiero Telenor. Entramos a las primeras horas del llamado a huelga, por 24 horas, hecho a unos 29 años. Ese joven empresario tenía un negocio, a eso de las 2 de la mañana en la comunidad de Bijao, fue herido mortalmente por unos encapuchados, según las informaciones que tenemos. Ese joven falleció, anoche era residente en la comunidad de La Yagüiza, de nombre Junior, comunidad de Bijao, aquí en San Francisco de Macorís. Era propietario de un negocio a eso de las 2 de la mañana, cuando retornaba a la comunidad de La Yagüiza, donde residía, murió a causa de las heridas de bala recibida. Más detalles, usted mantenga la sintonía con el canal 10 de Telenor, telenor.com.do y en noticiero Telenor a las 6 de la tarde, la historia completa de todo lo que pasa en San Francisco de Macorís y la región. Regresamos a los estudios.